Cuando estés solo Si vieras cuánto sufro al recordar Que el amor de estar era tan lindo Y aún así tuvo que terminar Hoy me arrepiento Por haberte hecho yo sufrir así Te extraño tanto Y aún te amo Yo no puedo vivir sin ti No me pidas que te mire Sabes bien que no puedo morir Que aunque trato de olvidarte Yo nunca lo lograré Si es que tú ya no me quieres Descubriendo estaré O es que tú ya te olvidaste Que yo fui el que te amé Eh, 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 eh No me pidas que te amé No me pidas que te amé Y aún así lo hago No me pibas que me olvidé Sabes bien que no morré Y aunque trato de olvidarte Yo nunca lo lograré Si es que tú ya no me quieres Yo sufriendo estaré O es que tú ya te olvidaste Que yo fui el que te amé O es que tú ya no me quieres O es que tú ya no me quieres